DJ Juan, Alberto Produce. Pa' hacer un perreo como este, tienen que volver a nacer. Va' meneando el culo. Va' meneando el culo. Va' meneando el culo. Va' meneando el culo. Oye, nosotros como los éramos. Va' meneando el culo. Quiere por detrás, 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 por detrás. Va' meneando el culo. Pa' que luna en el le mante. Subido. Pa' meneando el culo. Subido como en morro. Cada vez que le doy. Piñito que es tu lobo. Cada vez que le doy. Voy a la línea. Yo la queo. Yo la queo. Yo la queo. Yo la queo. Yo, yo la queo. Yo la queo. Yo la queo. Yo la queo'. Dale pal , pa, to, 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 pharmacim. Dale, pa, to, pl twist. Dale, d,story, tho. Dale, dale, dale. встречamos los 9 días de changing the taut knife. Chole, cabezo, Pedro, pap. Also onna. Se encuentra mi papá Larry. La rica, púa. La rica, púa. La rica, púa. La rica, púa. Eso sí. DAD. Dale puta. Cállец. Y nos vamos al bellaqueo las vallaceo, las vallaceo, las vallaceo, las vallaceo, las vallaceo, las vallaceo las vQU segurança, las v余 colossageo, las vallaceo, no son esa hija añadida Páralo, páralo, páralo. Páralo y la voz sube. Es lo que somos. Sí, te nervioso. DJ Juanío. Jajica Mate. Alberto produce el más berraco. Todos somos favoritos Ustedes juegan cuando nosotros queramos